¿Qué es la economía? Origen de la economía, segmentación económica y sistemas económicos. La economía estudia el comportamiento humano, enfatizando la relación existente entre recursos limitados con usos alternativos y demandas ilimitadas. La economía existe porque hay escasez. Justamente, los individuos deben elegir por qué existe escasez de bienes. Sin ella, no habría trade-offs y por lo tanto no existiría un costo de oportunidad para cada actividad que realizamos. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. El origen de la economía. La economía es casi tan antigua como el ser humano. Desde que los primeros hombres comenzaron a hacer planificaciones de alimentación y organización de la comunidad social, ya estaban haciendo uso de esta ciencia social. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Grecia, el Imperio Romano, las civilizaciones árabes, persas, chinas e indias. La mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Entonces, la emplearon para referirse a la administración del hogar. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Aristóteles fue el primer economista analítico. Se refirió a los diversos temas económicos que desde entonces han mantenido actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias y de valor. En la Edad Media, cabe destacar las aportaciones a la economía del feudalismo y la filosofía ecolástica. Destacan en la ciencia económica grandes personajes como Santo Tomás de Aquino, Antonio de Florencia, entre otros. Dentro del origen de la economía, se encuentra el nacimiento de la economía como ciencia. Los estudiosos jesuitas de la Escuela de Salamanca establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas. Por esas contribuciones, han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones estuvieron desaparecidas hasta el siglo XX. Más adelante, destacaron los mercantilistas y la fisiocracia. Los mercantilistas que afirmaban que mediante el intercambio de mercaderías y la acumulación de oro y plata se generaba riqueza. La fisiocracia decía que la riqueza solo se generaba en las tareas agrícolas y que el intercambio de mercadería e incluso la industria no grababan ningún valor, al contrario que los mercantilistas, los birocracias promulgaban la política económica, defendiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. También, dentro del origen de la economía, se encuentra la economía como ciencia independiente. A finales del siglo XXIII, en cuando la economía se empieza a considerar ampliamente como una ciencia, desde la publicación del libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. La publicación de este libro se ha llegado a calificar como el verdadero nacimiento de la economía, como una disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba dentro de la filosofía. Las teorías postuladas en esta época se conocen como economía clásica. En esta corriente fueron muy importantes para la economía, además de Adam Smith, los economistas Tozman Robert Mantus, su ensayo sobre los principios de la población y David Ricardo, con sus teorías de la ventaja comparativa, la ley de los rendimientos decrecientes y teorías sobre la distribución de la renta. Desde entonces han surgido varias corrientes económicas, entre todas ellas cabe destacar el marxismo, el neoclasicismo, el keynesianismo, el monetarismo y el liberalismo económico. Las segmentaciones de la economía Se divide por áreas de estudio, enfoques económicos y corrientes filosóficas. Dentro del área de estudios tenemos a la macroeconomía, Macroeconomía, aquella que estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. La macroeconomía estudia temas relacionados al análisis global de la economía, es decir, no se centra en las dinámicas generadas entre dos agentes de mercado, sino que observa el conjunto del país o región. Los aspectos en los que más suele centrarse la macroeconomía son la producción y los precios. Así, ambos se analizan con el fin de tomar decisiones de política económica. La macroeconomía estudia la ley de la oferta y la demanda, desde un punto de vista agregado, es decir, la oferta agregada de bienes y servicios de un país y la demanda agregada como el consumo total de un país. Tenemos a la microeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precio en los consumidores, la demanda, y el efecto de los precios en los productores, la oferta. Así, uno de sus principios básicos de análisis es la ley de la oferta y la demanda. La microeconomía elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos sólo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. La microeconomía estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, cómo el productor establece la cantidad que ofrecerá al mercado, qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, entre otros. Tenemos en los enfoques económicos, dentro de estos se encuentran el intervencionista. El intervencionismo es una modalidad de pensamiento económico. Este defiende la necesidad de una participación activa y constante del Estado. El intervencionismo económico supone, por tanto, la posición predominante del sector público frente al sector privado en una economía. Tenemos a los economistas clásicos o liberalistas económicos. Estos son agentes económicos privados, los que buscan satisfacer sus propios intereses. Consiguen incrementar el bien común sin pretenderlo. Esto lo consiguen guiados por la mano invisible del mercado. Famoso término acuñado por el padre del liberalismo, Adam Smith. Tenemos a las corrientes filosóficas. Dentro de estas se encuentra la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se encarga de describir y explicar los fenómenos económicos en busca de leyes que permiten construir y probar teorías económicas, dejando de lado los juicios de valor. La economía positiva o descriptiva busca explicar cómo funciona la economía basándose en la realidad, es decir, de forma empirista. Un ejemplo es el crecimiento de la masa monetaria. Esta afecta a la inflación, sin embargo, no proporciona ninguna instrucción sobre la política que se debe seguir, pero se requiere de la economía positiva para poder evaluar las políticas económicas y sus resultados de acuerdo al grado de aceptación. La economía normativa se encarga de proponer recomendaciones políticas y acciones basadas en juicios personales, subjetivos o en lo que debería ser. Para ello se basa en la teoría económica. Un ejemplo de esto tenemos el precio de la leche, que podría ser de unos 60 centavos por litro, para que tenga a nivel de vida más alto los productores de leche y, por supuesto, aumentar el consumo en las personas. Esto se considera como un enunciado normativo, que refleja un juicio de valor propio, aunque no se puede demostrar si es verdadero o falso, ni se compara con datos del mundo real. Tenemos a los sistemas económicos, que son aquellos sistemas de producción o intercambio comercial que conllevan un conjunto de acciones que contribuyen al desarrollo económico de las sociedades. La organización económica es uno de los pilares básicos de cualquier agrupación social. Con el paso de los siglos, el ser humano ha ido organizando sus recursos de diversas maneras, hasta llegar a los sistemas que mejor se adapten a cada sociedad. Dentro de estos sistemas económicos, tenemos los sistemas económicos según exista o no propiedad privada. Dentro de estos se encuentra la economía capitalista, conocida también como economía libre o de mercado, sin regulación del gobierno, sino por la intervención de la oferta, precio, demanda y mercados. Tenemos la economía socialista, también conocida como planificada, es aquella que apuesta por el intervencionismo del Estado y sustituyendo la propiedad privada en las actividades económicas. Tenemos la economía mixta, que es como se denomina a todo sistema económico en el que coexiste la empresa privada y un cierto grado de monopolio y establece que la eficiencia económica está en la mezcla de provisión privada y pública de los bienes. También tenemos los sistemas económicos según el mecanismo de coordinación o de toma de decisiones. Dentro de estos se encuentra la economía tradicional, que es un sistema económico simple basado en las tomas de decisiones tradicionales. Se caracteriza porque para dar solución a los problemas básicos de la economía, que, cómo y para quién producir, toman decisiones que tuvieron éxito en el pasado, es decir, que su supervivencia va a depender de si las decisiones del pasado fueron aceptadas. La economía autoritaria. Decisiones tomadas por la autoridad central, fijando los precios, interfiriendo en las libertades de los actores y de países que practican el comunismo. Entre las características tenemos que el precio lo fija la autoridad, se interfiere en las libertades de los ciudadanos. El Estado posee casi la totalidad de los medios de producción. Es una economía propia de países que aplica el comunismo. La economía de mercado. Son economías capitalistas donde los actores toman sus propias decisiones y eligen entre las diversas alternativas que brinda el mercado. Además, son mercados competitivos, en los cuales el precio se fija por la oferta y la demanda. En conclusión, tenemos que, para el estudio de la economía, es necesario aplicar sistemas económicos, los cuales se encargan de organizar la producción, la distribución y el consumo en beneficio de una sociedad en particular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!